¿Qué tal amigos? Bueno, ya que aprendimos la primera posición de nuestra mano izquierda a continuación vamos a hacer nuestros primeros ejercicios para que puedas dominar esta técnica Ok, para este ejercicio te recomiendo mucho utilizar metrónomo y bueno, si te das cuenta las figuras que a continuación vamos a ejecutar son figuras de negra quiere decir que por cada clic nosotros vamos a ejecutar una nota Esta última figura pues es una redonda que quiere decir que ocupa cuatro tiempos y como vimos en la técnica de la mano derecha tenemos que alternar nuestros dos dedos dedo índice y dedo medio Ahora añadiremos una técnica que consiste en utilizar el mismo dedo de la mano derecha para tocar dos cuerdas consecutivas de forma ascendente por ejemplo vamos a utilizar esta técnica y a continuación pues tienes en la parte inferior las iniciales I M que significa índice y medio para que sepas que dedo utilizar en cada cada figura para el siguiente ejercicio vamos a añadir una serie de variciones rítmicas observa la partitura de la parte de arriba ahora cada blanca representa una figura que dura dos tiempos silencios silencios tan importantes como las notas son los silencios un silencio un silencio ocupa una duración específica que corresponde con las figuras que ya conocemos es muy importante que las cuerdas no sigan sonando durante el tiempo que ocupa el silencio para ello debes levantar ligeramente los dedos de la mano izquierda si la nota anterior al silencio es una cuerda al aire deberás usar los dedos de la mano derecha o izquierda colocándolo suavemente sobre las cuerdas para no provocar ningún sonido extra de la mano de la mano Gracias.